El deseo. Voces de Cristina Infantes Leal y Casey Soriano. Érase una vez en un pueblo muy pequeñito, tan pequeñito que vivían muy pocos habitantes, en el cual no había ni médicos ni escuela, nació una niña llamada Alba. Ella y su mamá, Esmeralda, después del nacimiento de Alba, fueron a vivir a una casita que estaba en lo más profundo del bosque, pensando que en medio de la naturaleza nunca enfermarían. Un día, la mamá tenía que ir al bosque para hallar algo de comida y poder regalar flores a Alba. Sí, mamá. Voy a ir al bosque para buscar alimento y quiero traerte unas flores. ¡Qué bien, mamá! Me hace mucha ilusión. Encuentres flores. Tráeme la más brillante. ¿Cómo es esa flor y qué color tiene? No sé. Solo sé que brilla mucho y tiene luz especial. No te preocupes, hija, que buscaré y buscaré hasta encontrar esa flor tan deseada para ti. Durante los días en que la mamá buscaba la flor, Alba enfermó sin saber por qué. Al regreso de la mamá... Alba, 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 mira qué he encontrado. Alba estaba en la cama. Mamá, mamá, no me encuentro bien. No sé qué tengo. ¿Has encontrado la flor que te pedí? Mira, Alba, solo encontré esta entre todas las del bosque, pero no parece una flor y la cogí por su brillo. Mamá, no tengo fuerzas. Abre mi mano y ponme la. Y vuelve a cerrar mi mano. Al cabo del tiempo, la madre de Alba también enfermó y tampoco sabía lo que tenía. Mamá, debo contarte una cosa. Un secreto que me contó papá antes de su partida. Alba, mira, la verdad no era una flor lo que te pedí encontrar. Es una hada que, aparte de ser muy difícil de encontrar, puede concederte un único deseo. Alba, pues pide que te sane, por favor. No puedo, mamá. Tú también enfermaste. Pues puedo ir otra vez al bosque a buscar otra. No será nada fácil. Solo hay dos y la otra es más difícil de encontrar. No importa. Tengo que intentarlo. Mamá volvió al bosque, tardó más días y a su regreso... Alba, Alba, ¿cómo estás? No me encuentro bien. Estoy mucho peor. Espera, la mano se me quiere abrir. Alba, pide el deseo. Pide que te cure. Alba, pide, por favor, el deseo. Te guía sin querer pedir el deseo, puesto que si lo hacía, solo se curaría ella. Alba se quedó mirando a su mamá. Alba, pide sanar, por favor. Hada, deseo salud. Inmediatamente, una luz muy potente deslumbró la habitación. Y cuando esa luz desapareció, Alba y su mamá se encontraron mejor. Estaban curadas. No entiendo si solo podía pedir un solo deseo. Efectivamente, has pedido salud y así estáis las dos, sanas. ¿Era tu deseo real el que se ha realizado? La hada desapareció en ese momento. Y en unos minutos apareció su papá y volvieron a ser una bonita familia feliz. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!